Gracias por estar con nosotros aquí en Reingeniería Mental, Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vita Con Ninfascos y aquí tenemos hoy a un invitado muy especial, Israel Barcas, escritor y conferencista motivacional ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Ninfa, estamos excelente, de maravilla, gracias a Dios Eso me parece increíble, cuéntame algo muy especial, ¿qué mensajes tienes para nuestro público que te está escuchando? Sobre todas las cosas increíbles que ustedes tienen por venir por ahí, conferencias, talleres, cursos, cuéntame algo Claro que sí, invitamos a todo nuestro querido público a nuestros seminarios El primero que es Actitud, Amor y Relaciones, el 14 de Octubre Y tenemos Empodera Tu Vida, que es el día 16, 17 y 18 de Noviembre Y también les hacemos la invitación a la Feria del Libro Nueva York, que es 17, 18 y 19 de Noviembre Eso me parece muy bien, que increíble, en medio de todo lo que estamos aquí hablando, compartiendo con nuestro maravilloso público Cuéntame, tienes dos obras, regálame esos títulos La primera ¿Y por qué de esas obras? La primera es Cómo tener una vida feliz Y la segunda es El camino a la felicidad y el éxito Y los 10 pergaminos de la felicidad En las dos obras, muy importante, estamos rescatando esos valores que estamos olvidando El agradecimiento, la humildad, se nos olvida dar gracias por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos Es muy importante ser agradecido y la humildad yo le llamo servicio Servir sin recibir nada a cambio Ok, me parece muy bien esto Además de todo esto, Israel, cómo ha sido tu experiencia para tú iniciarte en todo este sueño que has decidido emprender Cómo ha sido tu experiencia con la editorial Cuéntanos un poquito, porque nuestro público quiere saber de esto Yo creo que todos somos soñadores, ¿verdad? Y todos soñamos, sino que a veces enterramos nuestros sueños y nos olvidamos de lo que nosotros queremos Lo más importante, luchar por tus sueños, ser persistente Y acerca de la editorial, se las recomiendo Te brinda muchísimo apoyo y siempre está al pendiente de todo O sea que es una experiencia fantástica, me parece muy bien Estoy muy feliz que hayas compartido esta maravillosa información con todo nuestro público Esperamos que no sea la última vez Vamos a seguir con mucha más información Que por favor nos traigas todo lo que tengan ustedes y que estén yendo a la vanguardia Gracias por compartir en este día de hoy Aquí en Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida con ninfascos Claro que sí Muchísimas gracias Hasta la próxima Muy bien Muy bien